Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, por aqui me tienen otra vez como el arroz blanco por donde quiera pero antes de que yo siga poniéndome todo y antes de que yo siga guardando todo porque voy a dar una recogida en este cuarto quería enseñarles lo que he comprado, chicas tengo ropa, tengo zapatos, ropa para la primavera y para el verano tengo maquillaje, tengo productos de brocha así que háganme un favorcito y tómese un cafecito o una tacita de vino ya iba a decir una botella, no, una tacita de vino una vasita de agua, lo que sea, lo único que le estoy queriendo decir es que van a estar aquí un jato pero les prometo que les va a salir de buen beneficio porque si hay dos cosas aquí que yo tengo, que ustedes tienen que comprar especialmente y ustedes saben que, que por no hacerlas esperar mucho y perdónenme, para no hacerlas esperar mucho porque me ingredo, siempre me pasa esto para no hacerlas esperar mucho, si ustedes quieren dos cosas que este verano la haga sentir fabulosa, sexy de calidad, de elegancia, son estos dos productos que yo les voy a enseñar y después si quieren dejar el video, vayan así pero no se vayan porque todavía no quiere decir que lo otro es menos sino es que para mí fue número uno en la compra ustedes saben que no me gusta hacerla perder el tiempo vamos a brincar a estos dos productos, primero mis dos productos estrella y después todo lo otro que no quiere decir que no sean estrella por ejemplo, ok, eso no es uno de los primeros quiero enseñarles estos zapatos, chicas si me ven, que era lo que quería decir si me ven que estoy un poquito como que no sé, sudadita, lo que sea si me hice el maquillaje porque ya les dije en el último video que tengo que verme un poco decente para ustedes porque no podemos estar viendo los rachets todo el tiempo este, es que, acabo de, me acabo de llegar la maquina de, que le dije a ustedes de Aerial Space, de Aerial Ski y estaba haciéndola, y chicas me encanta yo le voy a hacer un video aparte una reseña aparte de eso, se lo voy a enseñar pero lo hice y no me he bañado simplemente terminé, me hice el maquillaje me voy a sentar, le voy a enseñar y quiero guardar todo este regrete que tengo aquí vamos a empezar por estos dos productos chicas, voy a estar bajando y subiendo de aquí para acá así que, perdónenme ya estos zapatos yo me los puse, chicas y es de ustedes, de las que llegan aquí por tanto tiempo, ya ustedes tienen que saber de qué marca es pero, es de esta marca que no se ve la caja así que se lo digo y se fue a la caja con bloopers y todo aquí vamos a dejarlo chicas, miren estos zapatos son de Louise LCA o sea, es una marca de Vince Camuto como una branch de Vince Camuto miren estos zapatos me los puse súper cómodo ustedes se creen que eso es todo miren la chapita aquí yo quiero enseñarla del frente qué zapatos sexy pero miren ese taco ustedes están viendo ese taco chicas, miren estos zapatos suavecitos miren, miren, miren qué cosa más linda cuando yo le digo que a mi esposo le fascinó estos zapatos chicas, no le miento miren esto miren esto bello, bello quedaron bello y súper cómodo esto lo quiero meter para atrás en la caja y segundo de esto le voy a dejar foto chicas yo vi este jumper a mí me gustan los jumpers o sea, los jumpsuits o, you know los suits completos que sean de una tela buena una tela buena porque si no si le voy a mentir si le voy a hablar honesta chica no es que si le voy a mentir si le voy a hablar honesta si usted tiene unas libritas de más y usted no se pone el jumpsuit de buena de buena cualidad se le va a notar cuánto rollo tiene y va a parecer un pastel un pastel mal embollado y no estamos ninguna para eso pero vi este es este lo compré en extra large chicas estoy pensando ahora a 185 en mi 25.5 y ya eso es lo que necesitan ¿verdad? esto es un jumpsuit ustedes lo ven que es así yo le voy a poner una foto aquí para que lo vean y esta tela estira no sé si se ponen fija la estira y es larga completa hasta abajo yo le ustedes ustedes van a ver la foto y es de la compañía Lulus de la compañía Lulus chicas tiene el brochecito aquí para para bajarlo y un zippel atrás está absolutamente fabuloso entonces este corte que está aquí sube ahí mismito como que debajo de los pechos así que te hace un corte súper lindo chicas ustedes saben que yo ya yo le dis mi medida siempre me gusta hablarle claro pero esto le va a ser una forma y para una cita con esos zapatos chicas díganme en que no con esos zapatos el pelo bien blow dry un collar así bien grandote o si no con una fedora que por cierto vamos a hablar un ratito la movie nueva bless de Samaheck pues ella la que me hizo comprar esto solo hecho la culpa Samaheck ella tenía un vestido no le estoy comiendo la movie porque no me gustó pero en una de las episodios de los scenes ella tenía esto puesto con una fedora y estaba en un en una fiesta de high class chica con el pelo pink straight como que bien así de india bien japonesa con la rojita fedora con la bandera la banda negra bella se veía bella yo dije yo esta misma noche yo me puse a buscar y encontre esto so esas dos se las recomiendo 100% y van a ser los dos primeros links que dejo abajo si se lo encuentro lo ruego porque si no todo esto perdoneme se me van a dar coraje conmigo si no la encuentro perdoneme esta fue una compra de la ultima vez que la hice y fue de Shane la mayoría de estas compras son de Shane so vamos a empezar por estos zapatos miren estas chancritas bien monas verdad los precios no me acuerdo así que les dejo los links si ustedes chequeaban abajo es que esta luz pero miren estos zapatos se ven super monos pero les voy a decir una cosa me encantan están bien bonitos pero esto está tan y tan ancho que te bailan los pies adentro y creo que así es no es que yo los mande a buscar ancho es que son así pero yo me las voy a ponerme a las puse se ven bonitas pero tengo que mantener el pie para atrás porque se me va para acá adentro y así se ve parezco a las mujeres esas que se dejan las uñas bien largas de los pies que se les sobresalen así así tengo que mantener el pie así entonces si yo lo pongo así se ve bonito pero si lo pongo así ya no pero son bastante anchas aquí y el 6 mío son 9 y en 6 de ellos yo creo que son 42 ni lo dice como dije Sean Shane pero miren que bonita esto es como si fuera un ivory con oro súper súper linda voy a seguir tirando para allá porque sí creo que son 42 estas otras sí que están bien bonitas estas con pantalones cortos chicas con maones miren que detalle tan lindo igual como le dije le dejo los links abajo y ustedes chequean por si los precios y todo pero ustedes saben que Shane no es carísimo y si le encuentro un código se lo pongo abajo para que también se cojan ellos siempre tienen venta muy buenas ventas para que tengan ay se me olvidó la palabra que estoy queriendo para que se beneficien de ese descuento pero miren que bonita como dije pantalones cortos maones con un vestido que por cierto con uno de los vestidos que les voy a enseñar súper lindo esas me encantaron y súper lindas estas también chicas me fascinaron y ya me las puse me las puse para estar en casa porque en un día que tuve visita aquí en mi casa todo el día porque todavía está frío pero me las puse para aquí y estas las vi en Target chicas casi por el mitad de precio miren si no la han visto en Target yo las busqué primero en Target y estaban vendidas son para mí miren que lindas son de goma abajo preciosa 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 y súper cómoda esas son tres tengo otras de Shane déjame ver no creo que tengo más ninguna de Shane les voy a enseñar esto chicas porque si lo vieron quizás te dieron lo que dije yo que lindo olvidarte dos o tres chichas de mano no importa en la playa hay de todo verdad eso no eso no es la cosa eso no es la cosa porque yo me pongo traje baño a mí no me importa lo que diga nadie pero esto chica no esto no se los recomiendo yo lo vi en la modelo voy a ver si le pongo un retrato de la modelo por aquí no sé si es ilegal hacerlo o no pero yo le pongo un crédito abajo pero en la modelo se ve súper bien yo soy 38 de pecho chicas se me ve todo hasta acá abajo ok y no tengo una physique que se diga que estamos bien slim bueno ustedes me han visto ustedes me han visto en mi cuerpo porque yo no me escondo entonces no había tanto problema con eso porque dije ni voy estamos en la playa para que mire para el lado para que me mira a mí verdad so what pero chicas yo aquí le voy a hacer un chiste voy a hacer un poquito de ti en main ok cuando se viene acá abajo no me di de cuenta chicas no me di de cuenta que lo de al frente es casi un ídolo en tal so ustedes pueden imaginarse el chavo de aquí al frente miren esto miren esto miren esto miren que finito es el frente so anyway lo que quiero decir es que ustedes se pueden imaginar que no me cubrió casi nada y eso fue un show de aquí yo no iba a salir con esto so mi esposo dijo para donde va eso so no se eso lo voy a dejar por ahí otra cosa vamos a seguir verdad pues esta correita no quiero ni sacarla chicas porque la quiero regalar para adelante anyway ya la saqué la voy a regalar a mi amiga y es una correita esta super linda con un vestido negro este yo digo un vestido negro y sueltecita por la cintura que te caiga como en la cadera super bien pero a mi no me sirve no me sirve ni pegar ni se ve ni pegar así que son pequeñas ustedes saben que Shane es una de esas japonesas y las mujeres son bien chiquitas no es para nosotras las latinas tú sabes hay 12-14 no mi amores esto es para un 6-8 un 6-10 todo esto voy a ver si una amiga lo quiere si no sigo por ahí para abajo por la lista voy a hacer otros zapatos eso es hora de Shane voy a hacer otros zapatos chicas estos los compre de la marca Wilmington hace como un mes si no más pero no me los he puesto obvio porque no es el tiempo para eso pero la razón por qué lo compré chicas 11 dólares 11 dólares en JCPenny yo fui a comprarle unos zapatos a mi hija y yo dije me dio calambra calambre los dedos y todo porque esto igualmente con un vestido que le voy a enseñar color china ahora ahora mismito y estos zapatos miren que lindo con maones con pantalones cortos me encanta el taco porque estaban en 11 dólares dólares no sé no me lo puedo explicar porque están súper bellos súper bellos mira tenía un precio regular eran 60 clearance 30 y encima de eso me salieron a 20 final clearance 0 ustedes van a ver en un outfit porque estoy pensando si no me sigan por instagram siguen por instagram estoy pensando en el verano hacer más videos de outfits de lo que yo me pongo porque siempre se me enseño y digo ay pero se vería lindo aunque yo le saco fotos no los zapatos pero las ropas para enseñarle cómo se ve puesta pero no es algo como cuando me voy a vestir que me voy a usar maquillaje que tengo el pelo hecho que todo está hecho y entonces yo le puedo enseñar verdad todo como se ve so vamos a seguir con las ropas este de estas tengo mis pensamientos como siempre miren que bonita miren que bonita esto es una t-shirt y dice ya must stay ya must stay six feet apart o sea como para quarantine este pero en una manera zen you know stay away you're doing yoga six feet apart y es una buena calidad 100% algodón las t-shirts de ellos a mi me fascinan y las compre extra large por no sé cómo se dice esa yo no sé si tengo foto pero si tengo se la pongo pero es una t-shirt no necesitan que trato me queda bien me queda bien creo que si la tengo pero estoy hablando mucho me estoy tratando de respiración chica déjame sacarle esto porque me lo acabo de poner pero mientras tanto le voy a poner la foto están viendo la foto esto es un vestido verdad bien extinguido aquí al frente se pueden ver y es largo hasta abajo la tela está suavecita chica y como ustedes ven en esta foto bello 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 me la puse por cierto me lo puse con los zapatos esos que les enseñé estos que están aquí para una cita en mi casa con mi esposo y a la encanto fabuloso fabuloso este me lo voy a poner lo obvio porque ya lo tengo pero no me gustó tanto tanto no se lo recomendaría a menos que usted sea flaquita 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 pero este es el vestido así como una suerita está singido aquí abajo ves como que sube como así como t-shirt no se si pueden fijar pero lo que no me gusta es esto que está aquí no se si pueden ver pero aquí perecen ven el elástico así de curioso se ve puesto en el cuerpo como que no es un elástico que te coge aunque tiene un no se como explicarlo como que no singe bien ustedes saben cuando usted se pone algo y a ver si me estoy explicando bien perecen miren esto es que ustedes tienen y yo espero que se puedan fijar aquí ustedes ven como que hay esto como que no singe bien no se que si me tengo que ejergarlo un poquito mejor pero como que no como que no cae bien como que no en mi cuerpo no no pero me lo voy a poner porque ya lo tengo eso para un día estar por ahí lo que sea chicas estos pantalones ustedes como saben se lo he dicho muchas veces yo no soy una JLo y esto es que no me los quito porque me hace ver las nervios lindas para mi marido miren que lindo y creo que costaron como 7 o 8 dólares miren que lindo y miren el como que el no el printeado el diseño del pantalón super lindo pero espérate en el show está atrás el show siempre está atrás miren que lindo miren que lindo y si me voy a enseñar fotos de mis narcos para que las vean porque de verdad que quedó super chula y parezco JLo de verdad no pero parezco esto engaña viste super lindo estos pantalones se los recomiendo en todos los colores chicas en todos los colores les juro que se van a sentir bien este vestido vamos a seguir este vestido está super bello este color está bello para el verano cuando venga spring que esté el día caliente me lo voy a poner nada más para sentirme que estoy de playa saben que voy a irme dos o tres días con mi hija en abril so este miren que lindo super suave como si fuera un linen super suave o hilo creo que se dice hilo y mira larguísimo con estas chanclas chicas como le estaba mira hasta con estas mismas para darle un poquito de pizaz miren que lindo el pelo bien blow dry o hasta una trenza con una gorra chicas ustedes saben que a mi me gusta siempre darle unas cuantas sugerencias de lo que yo haría con un collar un collar de caracoles chicas si está de vacaciones cuando se pueda aunque yo le digo una cosa yo las vacaciones mías si las tengo que tomar en mi yard las voy a tomar pero yo me voy a vestir a mi no me importa ustedes saben que hasta para tangiving para navidades yo me vestí no había mucha fiesta pero yo me vestí porque la fiesta uno la tiene adentro de uno bien esta otra blusa chica también esto loca por ponérmela que linda pero quiero comprar unos pantalones maones en blanco o pantalones de vestir que me tienen que quedar de show para ponérmelo con esto pero que sean en cremita igual le voy a dejar una foto lo único que no me gustó de esto es que el lazo no trajo para donde ponerle el lazo eso se le puede perder pero es de una manga se pueden fijar es una manga yo les voy a enseñar la foto para que vean que bonita quedó y es de una tela bien suavecita de vestir bien linda yo me quedo oba con lo elegante que se ven las telas con lo suavecitas que son no se ven baratas como son yo entro eso en un sitio con unos bonos tacos maquillan un pelo hecho usted se cree que yo gasto un millón de dólares en mi atuendo y no fue de shame esto fue un feo esto no me gustó esto no sé ni cómo para darlo para adelante voy a tratarlo otra vez pero no me gustó ustedes van a ver en el en el picture y creo que también les saqué video porque quiero que vean la entrada esto esto aquí abierto se abre mucho quizá le pueda poner un expendible quizá eso pueda ayudar un poco pero la tela es de esa tela que usted miren ahí se pueden fijar pero esto es usted sabe esas ropas que usan ahora que se le ven las panty a las mujeres que perdónenme eso para mí no es clase eso es para mí es ropa de dormitorio y perdónenme que ustedes si algunas de ustedes lo hacen cada poco con su tema para mí no creo que eso es un look elegante donde usted se pone un traje de mecha como es de mesh como si fuera panty hose con las panty por fuera no y yo cojo a mi hija con eso se lo estrujo I'm sorry miren esto se ve completo no sé si con un refajo una buena plancha no sé para mí es mucho trabajo el color está bello me encanta hasta el corte se hace ver uno como que como que frumpy como que si no tiene ningún yo tengo un poquito de culpa no vamos a volverlo loco ahora y eso no me hace absolutamente nada no me hace ningún favor ese traje no sé esta está bella y esta yo la quería para el día de los enamorados pero no me llegó a tiempo así que esta la voy a guardar para el año que viene o para cualquier otro motivo que me quiera poner de corazoncitos de 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 valentines o para no sé para cualquier cosa anyway que no no tengo que ponerse corazones nada más para valentines pero está bella me encantó el corte me encantó lo suavecita que es súper súper linda y por último chicas y las dejo las aburrí mucho espero que no eh compré unas cuantas cosas que les quiero enseñar por ejemplo miren esto esta marca yo nunca había escuchado de esto pero es el colorete que yo tengo puesto ahora chicas me fascina ustedes saben que a mi me encantan los coloretes en crema porque creo que para la mujer mayor el glow es lo más que tiene flow verdad y es de la marca no se los voy a enseñar así tan cerca porque no se ve por las luces y chicas perdónenme que estoy hablando rápido pero son las 8 y 7 ustedes saben que yo duermo como la gallina me voy a acostar temprano por cierto ya mi esposo se ha costado porque como ustedes algunas saben es camionero y tenemos muchas este primo problema que se ha costado se ha costado a dormir tempranísimo porque se levanta a las 3 de la mañana y la casa entera se tiene que quedar callada porque se va a dormir no anyway se llama Westman Atelier y dice Baby Cheeks Blush Stick chicas esto está fenomenal miren el envase no sé si se pueden ver aquí miren esto y este color chicas este color oh my god ay perdónenme yo creo que yo no puedo grabarle de noche porque esta luz no me deja enseñar los productos pero voy a ver si le encuentro una foto de ello a ver si le puedo hacer un swatch aquí que se pueda fijar a ver ok yo creo que ahí se ve chicas ahí se ve miren que bello miren que chicas bello suave lindo me encanta so eso es el blush mandé a buscar este también porque ya para el verano miren que lindo es como me lo goto como un peach esta bello esto es de Make Up For Ever Shine Control Step Primer y es un primer bastante pequeño chicas déjeme decir una cosa que lo usé yo tengo un problemita con las bases porque no me gusta la base mate pero si la uso muy jugosa yo tengo la cara aceitosa y me sale más aceite so tengo que usar algo que sea como sedoso velvety semi matte natural pero no glow aunque me gusta el glow so cuando uso este base que tengan un poquito de glow o que tengan un poquito semi mate como quiera necesito algo que me combata el brillo y esto pues hoy lucé y dice 20 horas 20 horas veis de 20 horas no se pero porque no lo trate por tanto tiempo pero lo usé cuando llegue al trabajo hoy no me tuve que ponerle yo ando con los papelitos esos de arroz para poder sacarme el aceite de la cara pero esto para nada so por el primer día super bien chicas y otra cosa que me pasó fue que esta es una de mis mejores brochas no se que fue porque me las regalo o se le quedo a mi hija vamos a ponerle lo mismo la de morphe que yo le había hablado me encanta porque es corta y densa para mover la base super fabulosa chicas pero que pasa que fui ordening otra y también me gusta y me gusta que es así entras bien me hice la base voy con ella y también la usé para el corrector me encanta y esta es la de Rare Beauty Liquid Touch Brush miren super buena chica super densa y me encanta como que a pesar de que es chiquitita como que me encanta porque como que ay no se suave y como que pongo más atención a donde voy como que estoy más enfocada a donde voy por la brocha ser tan pequeña pero es pequeña y funciona funciona chica funciona estas te las recomiendo 100 a mi a mi no se van a arrepentir y creo que lo último que me queda espero que no se me haya quedado nada y si se me quedó ya las tengo bastante cansadas porque ya hice lo bastante es esta base esta brocha de Marc Jacobs que brocha chica get it together este iconic Marc Jacobs ustedes saben que yo compre el iconic apple cherry de cherry que me encanta esa me encanta también son manda a buscar este miren que bella miren que bella me encanta y los colores están super bello miren super bello déjame hacer unos cuantos swatches si es que se puede fijar aquí miren el pink miren esto se pueden fijar ahí déjame otro más para no perder tiempo porque chicas si no se ve de que vale verdad vamos a ver yo tengo el oro puesto chicas es que está fenomenal ay este me va a salir ese swatch no me va a salir bien pero miren esto ustedes están viendo que belleza que belleza que belleza está en especial chicas ahora en Sephora busquelo hijo miren en especial y el espejo está bastante grande chicas me fascina como que yo necesito más este como se llama esto más sombras no estoy siendo bien super sarcástica perdón estoy siendo super sarcástica este no las necesito pero ustedes saben como es cuando se hace esto y hacen ventas y estoy mirando y pues me entra la gana y me doy el gusto eso chicas eso es todo déjame mirar rapidito por aquí si chicas eso es todo espero que se hayan disfrutado este video espero que se le hayan pasado un chat un chatito chévere conmigo aquí si les gustó el video por favor no se me vayan antes de darle like como siempre digo a ustedes no les cuesta nada y a mi me ayuda un montón y se lo agradezco en el alma de verdad que si próximamente no se con que vengo vendré yo le vengo con algo ustedes saben que siempre que les digo que vengo con algo vengo so manténganse en bella nos vemos en el próximo video y yeah eso es todo bye